Good morning De regreso, estamos de regreso en Párate Ya, 8.33 minutos de la mañana Aquí, Darling, si tenemos algún lechubot que quedó pendiente del segmento pasado Lo puede ir tirando, en lo que vamos buscando Vamos a hacer un tópico, tópico, tópico news ahora Vamos con el tópico de una vez, mira Señores, háblenme de Ricardo Montaner Ricardo Montaner está como sonando mucho últimamente Ahora quiere, lo primero fue con una escuela en Samaná, ¿verdad? Eso fue lo primero que él quería hacer, una escuela en Samaná Luego dijo que el webinader, ahora salió el webinader promete a Ricardo Montaner Anuncios sobre la situación migratoria de los venezolanos Ustedes saben que la situación que está pasando los venezolanos aquí No es de lo más agradable porque no están trabajando en los lugares habituales Porque están cerrados, díganse los bares, muchos lugares de comida Entonces, no están pasándose un mejor momento en la comunidad venezolana aquí La cual ya tiene alrededor de 5 o 6 años más o menos ya estableciéndose aquí Podemos decir que sí, que tiene desde mediados del gobierno del 2012 Los venezolanos llegan como en el 2012, 2014 El hecho tiene quizá el dato más preciso Pero sí, podemos decir que tienen de 6 a 8 años aquí Pero miren, entonces ahora salió también en el Diario Libre Que Ricardo Montaner se reunió con David Collado Y le manifestó de que él está, que él desea construir un hotel en Samaná también Dice que no solo tiene planes de construir una escuela Sino también de erigir un hotel en esa provincia turística Así lo confirmó David Collado en el día de ayer Así que realmente veo como mucha presencia de Ricardo Montaner Aquí siempre se cogen con unos artistas Porque por ejemplo también el Cigala vive aquí, ¿verdad? Sí, el Cigala vive aquí, en Punta Cana de que vive metido En la playa Nueva Romana O sea que aquí siempre los artistas, no sé Como que el gobierno le da como cierta prioridad en algunas cosas Porque también el Cigala fue el que se nacionalizó O Ricardo Montaner fue el que se nacionalizó No, se nacionalizó el Cigala Pero también se nacionalizó Gilberto Santa Rosa Aunque Gilberto está casado con una dominicana Gilberto Santa Rosa o Ricardo Montaner Gilberto Santa Rosa está casado con una dominicana y se nacionalizó Ya lo de Ricardo es viejo, pero Ricardo todavía no es dominicano Yo pensé que sí, yo pensé que Ricardo Montaner era dominicano Yo pensé que lo había nacionalizado Sí, claro, seguro Porque un hombre que quiere construir una escuela Que quiere hacer un hotel Tengo papeles de una vez, seguro Claro, porque él de alguna forma quiere hacer aportes O sea, quiere... Profesor, mire, 9 de diciembre del año 2019 Danilo Medina otorga nacionalidad dominicana a Ricardo Montaner En decreto 420-19 Ah, pues mira, ahí está Ricardo también es dominicano Pero digan, destaquen que una de las peticiones más controversiales Que hizo Ricardo Montaner fue que le dijo al presidente Que inicie un plan de regularización de los venezolanos en RD Señores, mire, yo acabo de buscar aquí a Ricardo Montaner en Google Puse Ricardo Montaner en nacionalidad Y me encontré con que Ricardo Montaner es argentino Es colombiano También Es dominicano y venezolano O sea, Ricardo Montaner tiene cuatro nacionalidades Pero la ONU, la ONU, el hombre La ONU Ricardo ONU Montaner O sea, me encuentro... Y sale en Google, te pones Ricardo Montaner nacionalidad Es que Ricardo Montaner es un hombre de Latinoamérica Sí, yo creo que Ricardo es un tipo tan querido Obviamente por su talento y trayectoria Que la gente lo ha abrazado Con muchísimo cariño Porque el tipo también es un buen comportado O sea, Ricardo es un tipo de escándalos Es un tipo low profile Muy familiar en lo que proyecta Es un hombre de la fe también Montaner es cristiano hace muchísimos años Y bueno... Y le anda huyendo a Camilo Eso es, ahora tiene una familia de artistas En materia de los hijos y los yernos Cantan toditos Maui Ricky, Evaluna Que son los hijos Camilo que es el yerno Y bueno, es una persona que hasta ahora Ha predicado con el ejemplo Sí, porque Camilo no es novio de Evaluna El esposo de Evaluna Camilo es el hostigador El asediador de Evaluna El acosador de Evaluna Exacto, es que sí, que es esposo Están casados y seguro se quieren muchísimo Están casados, están casados Es que ellos tienen una historia Supuestamente de mejores amigos Desde el colegio Y al parecer Se dio la vuelta Y Camilo ubicó y dijo Este es la hija de Ricardo Montaner Si yo me quiero pegar No, no, no Camilo ubicó y dijo Mmm Mmm Camilo Mira Él ciertamente Es el que más se va a destacar De todo ese grupo O sea, de todo ese grupo De Evaluna De Evaluna De Evaluna Maui Ricky Camilo Por la personalidad Y por lo buen compositor Que yo no sé si Canta bueno Yo no sé si Canta bien El tipo tiene una personalidad Que cautiva Que atrae Lo vimos una vez en cabina Estaba en los 40 Lo entrevistó Creo que fue Jessica Y el tipo Estaba empezando en ese momento Fue hace como un año o dos Y el tipo se le veía Para ese día Y para esos días No había salido Tú, tú todavía Que fue el No, no, no Era un pinín O sea, el chamacito Estaba aquí Y estaba Él básicamente Era popular En redes Pero una pregunta ¿Quién pegó A Maui Al Camilo Evaluna Y bueno O él se pegó Y después se casaron Él hizo primero La canción Que sale Maui Ricky El verso que dice Oye, oye Óyeme bien Tú eres lo que busco Oye Una mujer En la vida Desde que En un ritmo Él se montó ahí Y ahí empezó A llamar la atención Porque cuando Él entra Bien arriba Oye, oye Óyeme bien Todo el mundo pensaba Que era una mujer ¿Qué es esa voz tan rara? Y cuando vemos a Camilo Con estos bigotines Y este personaje Chiquito Ahí empezó a cautivar Y ya luego Da el palo Cuando graba Tutu Con Pedro Capó Me parece que fue Y la verdad es que Ya le podía ir La historia de Camilo Es otra Pero hay que resaltar Que Camilo escribió La canción Si estuviéramos juntos De Bad Bunny Camilo escribió Efectivamente Si estuviésemos juntos De Bad Bunny Autoría de Camilo Ah, se verá Que lo busqué Compositores Sale de Tiny Bad Bunny Y Bad Bunny Y Camilo Echeverry Que se llama él Ajá El chamaquito Es un prodigio El chamaquito Es muy bueno Cantando Y escribiendo Específicamente Escribiendo Porque, vuelvo y repito Cantando Porque es el que más Se va a destacar De todo ese grupo De los montaneros Tú verás Yo soy el balón Y no me le despego A Camilo Dice aquí Dice aquí Un oyente Está buena De que Camilo Se aseguró Y está cerca De la cima Del cielo Tú sabes Tú sabes Que sería bueno Como en el cambio Del balón Vamos a poner Una cancioncita De Camilo Pero antes El tópico news Si lo puedo cambiar Si lo puedo cambiar Ya lo cambio De él El profesor Cambie Hablando de artistas Cardi B y Offset Van a ser Los embajadores De Montecristi Resulta que El senador Espérate 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 No dije Embajadores de Montecristi Pero déjame hacerla Déjame hacerla Que me salí Victoria Para que tú entiendas Si pero no Que suena feo El senador Ramón Pimentel Sostuvo un encuentro En Los Ángeles Con Cardi B Y su esposo Que de nuevo Están juntos Porque ellos se supone Que se habían dejado Hace un mes Pero cada vez Que Cardi B cumpleaños Lo perdona Porque él les regala Una vaina Demasiado dura Él llevaba un Roll Roy Y lo más duro De ese Roll Roy Que fue el Car Seed Que tenía ese Roll Roy O sea El carro era duro Pero le puso un Car Seed Para la hija de ellos Que como que se llama Su niña Ayúdenme con el nombre Culture Esa misma Culture Sí Culture Sí Y le puso entonces Un Car Seed A Culture Que dice arriba Culture Y acá el Divido Y dijo Dios mío Me comprate Entonces nada Están juntos De nuevo Y van a hacer Ellos se van a encargar O le prometieron Al senador Pimentel Que van a asumir Un compromiso Vía Su figura de artistas De potenciar Y digamos Que impulsar En turismo Montecristi No sé de qué forma Imagino que van a empezar A venir a subir videos Bailando aquí en Montecristi Pero nada más le digo Que la vida La vida de Cardi B Solamente en sus stories Es vista por millones De personas Igual de sus lives O sea que si ella agarra Y hace por lo menos Una campañita Como Kim Kardashian Que Kim Kardashian Viene trimetral Para acá Exactamente Cada dos meses viene Kanye West Es loco con República Dominicana Y él dice Que este es uno De los pocos lugares Donde él encuentra Paz familiar Lo dijo Kanye West Aquí él no usa Macari Él no usa nada Él se clava Donde sea que se clave Creo que están yendo A Capcana Pero también ha ido A un complejo Que hay en Cabrera Que ha ido J Balvin Ha ido todo el mundo Al que fue Jordan Al que vino Jordan Al que fue Jordan Exactamente O sea que Aquí lo que me hay lugares Para que vayan las celebridades A propósito de eso A propósito de eso Lebrón Tú deberías bajar Para el patio también Así a los Jordan Para que los haters de aquí Te den tu seguimiento Y dejen el odio Para que los haters de aquí Los haters Para que te vean Aquí yo creo que Yo creo que pocas Como somos un país Una isla Algo paradisiaco Yo creo que pocas celebridades Se pueden dar Digamos que El lujo de decir De que tienen conocimiento De RD Y de la playa de RD Porque muchos de ellos Vienen Lo ponen en una playita De esas Son cerradas Y ya Pero gente que tiene Tigraje como JC Que se montó en un motor Exacto Errancó por una discoteca Con Beyonce Y vamos arriba O Drake Que también estuvo aquí Drake Que Drake vino Fue a uno A grabar uno video Y a jugar golf Y se metió en una villa Con un grupo de mala O como Justin Bieber Que cayó al JC Como Justin Ay Justin Bieber Que le ca... Sí Que cayó muy duro Justin Bieber en el JC O Justin Timberlake Cuando vino para el festival El presidente O sea que los artistas Los artistas Yo soy de la gente Que si yo tuviera artistas O manejara artistas Yo lo metiera Para los sitios Así como más Más rudo Para que conozcan O vean La verdadera idiosincrasia De los dominicanos Bueno ahí está mi tópico Eso es Caldiví Offset A promover Montecristi Duro, duro, duro Para un poco Son la musiquita De Camelo Correcto No vamos con despeinada Eso es lo más reciente Mira Y cuando Cuando regresemos Vamos a hablar Que aquí lo tengo Aquí lo tengo a cuarta ¿Dónde está? Bueno cuando regresemos Te lo digo Para encontrar Allá No te decía el título Como es Chévere Vamos al cambio Con Camelo Mmm No te decía el título No te decía el título No te decía el título